... Hemos invitado a uno de los expertos de SESBI en materia de seguridad de vehículos, es don Jaime Abozaglo. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, don William, un gusto, como siempre. Muy bien, aquí estamos hoy para mostrarles, o más bien ustedes, los expertos en materia de seguridad de vehículos, cómo deben viajar los menores en un vehículo para evitar percances, para evitar accidentes y situaciones graves, Jaime. Primero quiero contarles que, de acuerdo con investigaciones de SESBI Colombia, diariamente muere un niño menor de 12 años víctima de un accidente de tránsito. Cada día muere un niño menor de 12 años. De acuerdo con el código de tránsito, los niños menores de 12 años deben ir en los asientos de atrás, los que son bebés deben ir bien asegurados, que ya vamos a hablar del tema, y los más grandecitos tienen que ir con el cinturón de seguridad siempre. Antes de 12 años deben estar en la parte trasera del vehículo. Correcto, y deben ponerse el cinturón de seguridad, ya casi todos los vehículos modernos, digámoslo así, traen los cinco cinturones de seguridad, es decir, los tres de la banqueta trasera. Es muy frecuente uno ver a padres que van con sus niños, y el niño parado ahí en la mitad de las dos sillas delanteras, ¿no? Es un peligro eso. Eso es terrible. En una desaceleración fuerte, un niño que pese 20 kilos, se multiplica por cuatro el peso, puede salir disparado para cualquier parte del carro, y la tragedia sería terrible. Muy bien, en el caso de los bebés, ¿cómo deben asegurar los bebés dentro del carro? Sí, existen unas sillas, estamos viendo aquí, tenemos dos sillas. Esta es una silla para bebés, existen cuatro tipos de sillas. Me voy a dar la vuelta para que se ubique la cámara y le pueda mostrar un segundito. Vamos a mostrarles ya más detalladamente cómo pueden ajustar las sillas de seguridad. Si vemos esta silla de seguridad, tiene un hueco en la parte de atrás donde se pasa el cinturón de seguridad, es decir, que la silla va segura. En este caso estamos hablando de una niña más o menos aproximadamente entre uno y dos años. Esto tiene un sistema para que se pueda amarrar el niño, digámoslo así, o sea, cerrar los cinturones de seguridad igual que como si fuera el carro. Entonces, al nosotros amarrar aquí al niño, ¿cierto?, al asegurarlo y la silla libre asegurada efectivamente va a ser parte de la seguridad activa del vehículo en caso de una desaceleración. Jaime, muchísimas gracias. Los menores de 12 años siempre deben ir en la parte de atrás de los vehículos y los bebés obviamente en las sillas de seguridad que ya don Jaime Bosaglo de CESBI nos ha explicado detalladamente. ¡Gracias!